hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante hoy volvemos con crema space program y hemos estado muchas muchas vueltas muchas vueltas y bueno hoy encontró un vídeo en el que me enseñan a hacer un ss teo bastante interesante así que vamos a empezar a plantearnos ir pronto a duna aunque 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 primero tendré que construirlo pero lo que sí quiero hacer en el capítulo debe construir una estación espacial para procesar ciencia en órbita de moon o sea de la muna de la luna d d hijo de la luna de kervin entonces lo primero que voy a hacer o sea aceptar estas dos misiones científicos de la superficie de luna y plantar la bandera en la muna muy bien no sé cuántos tengo astronautas disponibles a ver asignados no disponibles estos están en duna pero disponibles tengo disponibles para su emisión cuántos pilotos tengo tengo el día pero yo ya no lo quiero bueno lo quiero pero no lo quiero para esta misión tengo dos pilotos vale tengo dos ingenieros tengo científicos vale perfecto 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 porque aparte de hacer una nave una estación espacial que no debe ser muy complicada y la quiero hacer es que vuelva en algún momento terminado tiene que volver pero quiero que procese ciencia ahí a casco porro pues también vamos a hacer una lanzadera que aterriza en una que despegue y se acople a esa a esa estación que la estación va a ser muy simple vale vamos a diseñarla y vamos a lanzarla y vamos a ponerla en órbita de moon para que en el próximo capítulo pues diseñemos la cápsula que va a aterrizar en moon y que se acople también a esta a esta estación tendrá que tener suficiente delta v la nave que mandemos porque también que aterrizar en los pueblos de moon quiero aprovechar toda la ciencia que pueda ser sacar de moon para que empiece a crecer nuestro árbol tecnológico y empecemos a desbloquear piezas sobre todo sobre todo sobre todo sobre todo estas de aquí vale estas de aquí me van a hacer falta para poder hacer el s st o pero bueno vamos allá vamos a empezar a construir nuestro nueva y ss nuestra nueva estación espacial internacional que va a estar en órbita de la muna y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video